Hola familia, soy Pastor Jones, tu profesor. Estamos en la semana de la segunda. Estamos estudiando Hebreos. Y espero que vamos a poder discutir lo que está en capítulos 2, 3 y 4. Pero dependiendo de cómo va nuestro tiempo, vamos a ver. Vamos a orar primero. Padre, Señor, usted sabe todo lo que está pasando alrededor del mundo. Necesitamos tu sabiduría para saber qué decirnos a la gente que están provocando cosas feas. También necesitamos estar seguros de nuestro ejemplo y las palabras que salen de nuestras bocas. Porque es obvio que tu palabra en este mundo todavía funciona. Ayúdanos ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, este tiempo es un poco triste porque estamos viendo cosas muy, muy feas. Y lo que veo en capítulo 2 nos ayuda de saber el tipo de pensamiento que necesitamos. Todo es loco. Y no hay mucha sabiduría pasando alrededor de nosotros. Hemos visto gente peleando, peleando con polis, peleando con otras en el pueblo. Es muy mal. Y es imposible hacer esta lección sin poner un poco de atención en lo que está pasando ahorita. Ok, so empezando en Hebreos Hebreos 2 Creo que nos vamos a ayudar un poquito. Ok, so espero que ustedes tienen Hebreos 2 en frente de ustedes. Es obvio que en este tiempo empezando en en capítulo 2 versículo 1 dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído o sea que nos deslicemos. Alright. Lo que Dios nos dijo es ama a Dios correctamente. Right. Este es el primer mandamiento. Ama al Señor Dios Padre Dios con toda su alma fuerza con todo su poder. Jesucristo dijo también ese es el primer y más grande de los mandamientos y la segunda dijo Cristo es casi igual pero un poco diferente. Ama a los demás más gente como usted mismo ¿ok? So todas las cosas que hemos oído de Cristo no tenemos que deslicer ¿alright? So voy a ir a Mateo 5 y 6 7 para saber que son las cosas que no debemos de deslicer. Alright. Dice en capítulo 5 Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibieran consolación es obvio que hay pobres en pleto ahorita y personas llorando por lo que hemos visto ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando una persona usa su posición para destruir otra persona o maltratar a otra persona es obvio que eso es mal y cuando está en video como hemos visto que un una policía policía puso su rodilla en el cuello de un hombre negro y se murió y pensaron que fue chistoso que él estuvo sufriendo tratando de respirar y antes nada más lo que pasó fue un ángulo que fue nada más un gringo pero de otro ángulo vieron que fueron tres encima de ese hombre y otro viendo que no estuvo encima pero no estuvo ayudando tampoco después de eso es una llora del mundo no nada más en Minnesota las lágrimas llegaron alrededor del mundo no nada más en Estados Unidos en otros estados hemos visto imágenes y es obvio que no es la primera vez que una persona de polis mata a una persona que es negro y pensando que van a dar juicia y saber que posiblemente no van a recibir juicia por lo que hicieron y empezaron de agarrar sus placas para decir vidas de negros valen caminando en todas las ciudades donde hay poder para decir la vida de los negros si valen y lo que pasa después vienen polis para decir tienen que salir la gente no quiere salir luego empiezan de puchar luego empiezan de pelear y eso está pasando más que nada hay hay pobres en espíritu hay gente que llora y número seis bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados ok so es obvio que es el trabajo de satanás de destruir gente especialmente gente pobre gente humilde gente que no tienen poder gente que no tienen voz gente que son débil es lo que los de poder les gustan hacer y es el trabajo de satanás ok so en hebreos otra vez por tanto es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos dijo otra cosa Cristo en Mateo en este sermón del monte déjame encontrar dijo algo de orar en capítulo 6 empezando en el versículo 9 vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como es el cielo en el cielo así también en la tierra y lo demás es obvio que el poder del señor puede trabajar en todos los lugares donde hay maldad la problema de nosotros es él no va quitar nuestra oportunidad a decidir cada quien puede decidir hacer lo que él dice y hacer lo que está en su palabra o hacer lo contrario él nada más va a hablar en nuestra oreja no haces esto no digas eso no les traten así y lo demás tiene que escuchar ese voz que él me está diciendo no hago esto o no trato a esa persona así a lo mejor voy a parar cuando alguien dice dónde estuvo Dios cuando ese hombre estuvo muriendo y yo mi respuesta es lo mismo Dios estuvo ahí en primer lugar está hablando en la oreja de ese polis policía gringo diciendo párate eso no es justo levántese de ese hombre eso no es correcto y esta persona escuchando eso tiene que decidir hago lo que me está diciendo ese voz aunque uno no sabe que es el voz del señor es el voz del señor porque nosotros sabemos el voz del señor es de verdad siempre nos dirige pero esa persona dice no voy a escuchar esa voz voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo también a ese que estuvo parado ahí viendo a lo mejor dígalo eso no es justo o los otros dos parados encima de ese hombre levántase y diga a sus trabajadores levántase eso no es justo y ellos ignoran este voz del señor ok so dios cuando alguien pide donde estuvo ahí estuvo tratando de convencer las personas de no siguen así no siguen actuando así no siguen tratando a una persona así ok este hombre que estuvo muriendo ahí estuvo dios también diciendo aquí estoy con usted yo morí o mi hijo mi único hijo se murió por el mundo él sabe el dolor de morir o si es Cristo hablando yo sé el dolor de morir y voy a tratar de aliviarse pero no te piensas que no estoy aquí con usted aquí estoy estoy hablando con ellos estoy hablando con usted no te preocupes porque estoy con usted por lo que sea lo que viene en el futuro estoy aquí con usted por fin este hombre murió y si estuvo en la familia del señor Cristo lo llevó al cielo si no estuvo en la familia del señor no iba a ir al cielo ya sabemos nada más creyentes van ahí si uno no le gusta como se muere uno eso no es nuestro asunto en este aspecto porque nuestro asunto primeramente es llegar al cielo y ayudar a la gente llegar al cielo pero si uno rechaza este evangelio y viene una cosa demasiado mal hasta que él muere todavía no vaya al cielo si rechazó al Cristo ¿verdad? de todos modos yo estoy seguro que Cristo estuvo ahí consolándolo porque es lo que él hace él no le gusta cuando les tratan a su gente mal y usar su posición en mal ¿ok? hay otra cosa que leí de Cristo porque ese primer versículo es muy muy importante capítulo 5 en Mateo versículo 38 porque eso es lo que está pasando oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquier que te hiciera en el mejilla derecha vuelvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos hay unos diciendo por que estos policías policías siempre quiero decir police y luego policía pero es policía ya sé pero inglés y español actúa un poco diferente con esa palabra la gente diciendo porque la policía hizo eso vamos a hacer otro es obvio que no es Dios hablando hay gente diciendo vamos a destruir o destruir negocios de posiblemente gringos uno no sabe quién son los dueños de nada cuando empiezan de hacer cosas lo que estamos viendo vamos a destruir negocios y robar es obvio que no es el plan del señor los imágenes es que la gente vayan con sus placas vidas de los negros vale hay otros entrando el grupo para empezar de puchar botones de pelear que no tienen interés en nada más de ver peleas y luego cuando empiezan de pelear ellos corren a quebrar adentro de una tienda empezar de robar porque saben que la policía está peleando y no pueden parar uno de robar y pelear aquí eso es lo que hace satanás eso no es nada lo que hace el señor pero todavía dios está hablando no haces eso de robar eso no es correcto de quebrar la ventana de un negocio que ni estuvo en Minnesota estamos en Van Eyst estamos en Hollywood estamos en downtown Los Angeles estamos en Beverly Hills estamos en Santa Mónica estamos en cualquier ciudad alrededor del mundo lo que está pasando en Minnesota es una cosa pero hay gente que busca cualquier razón para ir destruir otras cosas para robar otras cosas y están arreglándose para saber ok si vamos para allá para empezar el problema vamos a robar aquí en este lado porque los montanazos de polices están ahí y vamos a hacer nuestras porquerías acá so Dios está diciendo a ellos tratando de hacer sus porquerías páranse eso no es justo pero para allá polices dejanles enseñar que tienen derecho a decir esto no es justo queremos juicio por ese hombre pero no empiecen de pucharles porque eso va adelantar más pleitos más problemas right dios dios está hablando con ellos cálmanse dios está hablando con los otros no hacen de robar y lo que viene en la televisión pleito peleando robando pleito peleando robando pleito peleando robando so lo que yo espero con mucho de mi atención no puede ser con toda mi alma porque toda mi alma está con cristo pero yo espero que no hay creyentes ahí peleando o ahí robando porque si están ahí peleando con ese versículo de hebreos por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y todo toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución so Dios siempre dice yo voy a dar recompensa yo voy a darle lo que debe de recibir yo te pago para atrás por cada quien que hace mal Dios siempre va a pagarles para atrás y van a sufrir la problema de nosotros a veces vemos que la gente hace sus cosas alguien se muere no van a ponerles en cárcel van a decir que fue un accidente van a dejarles seguir trabajando y recibiendo su dinero por mientras la familia que perdió su persona de la familia están sufriendo llorando pero esa persona que pensó que salió gratis todavía está pagando lo que el problema es no estamos viendo lo que él está pagando o ella está pagando si es si es una muchacha puede ser muchacha o muchacho la persona que hace mal a la familia del señor o a un pobre a un débil va a pagar yo estoy seguro de eso por todo lo que sé del señor o todo lo que experiencié en mi vida no hay tiempo para dar un ejemplo porque ya tenemos que parar ahorita voy a seguir en esto porque es obvio que no voy a llegar a otros capítulos pero acuérdese de eso ahora tenemos la persona de Cristo right de edad tenemos el poder de Cristo eterno tenemos la prioridad de Cristo salvación tenemos la promesa de Cristo vida vida incluye cuando alguien quiere robar vida todavía Dios es el creador de vida está en su mano vida verdad tenemos el sacerdocio de Cristo adoración tenemos la perfección de Cristo obra terminada tenemos el propósito de Cristo ejemplo right so en su obra terminado el terminó el trabajo que dice que tienen que tener miedo de morir porque es lo más peor experiencia que uno puede hacer Cristo hizo obra de vida y obra de muerte para que no hay nada en este camino de nosotros que tenemos que tener miedo ok y si tenemos miedo en algo no estamos poniendo nuestra fe o o fiel en Cristo tenemos el propósito de Cristo ejemplo Cristo nunca mató a alguien y él fue lo más poderoso en el mundo right él es nuestro ejemplo la paciencia de Cristo fe la práctica de cristianismo estilo de vida como le dije espero con mucho de mi mente que ninguna persona robando o peleando fue un creyente porque eso no es estilo de vida que enseña que uno conoce al Señor necesito darles una una cosa por su tarea y necesito que ustedes me escriban como esas imágenes de televisión o internet te afectó puede ser que no me van a decir nada de hebreos y yo entiendo necesito que ustedes me hablan como se afectó usted usted y su familia posiblemente o nada más a usted y tratar de poner un punto si pueden no no quiero tener un libro nada más como se sientan como te afectó de ver esas cosas porque lo que pasó en capítulo 2 llegó a tiempo cuando recibimos la palabra del señor tenemos que estudiarlo tenemos que poner de atención y tenemos que poner toda nuestra fuerza de no dejar nada de las enseñas del señor deslice o deslice ok